Hola a todos y bienvenidos de nuevo, esto es Amstings. El día de hoy les voy a platicar que pues ya viene Navidad y es una de las épocas que más me gusta y es bien bonito para nosotros hablar del ruto de Navidad en familia. Entonces decidimos hacer como que una temática que no fuera tan común y pues elegimos los dulces. Y decidimos llamarle Dulce Navidad. Te voy a compartir los videos de todas las esferas que hicimos. Este no es mi arbolito, simplemente lo coloqué para poderte mostrar las esferas, pero queda bien bonito te lo juro. Y a veces es bueno pues como que salirte de lo común y atreverte a hacer algo nuevo. También quiero aprovechar para agradecer a las personas que han comentado en nuestros videos. De verdad que me llena de alegría y me pone súper contenta. En el video del día de hoy te voy a enseñar como hacer estas maquinitas de dulces para decorar tu árbol de Navidad. Necesitamos dulces a granel. Como el tipo de los que salen en las maquinitas, yo elegí estos que son como frutitas, chispitas, chicles y chocolates. Tú elige los que más te gusten. También vamos a utilizar estos vasitos shots que por lo general podemos encontrar en el supermercado. Son muy fáciles de conseguir. En las tiendas de materias primas puedes encontrar estos vasitos tipo domo. Se llaman vasito medio limón. Este es el número más pequeño que hay. Lo vamos a utilizar de esta manera como si fuera una esfera. Para cada esfera vamos a utilizar dos de estos vasitos. Esta idea está súper padre para hacerla con tus niños pequeños en casa. También vamos a utilizar colita de ratón dorada para poder colgar nuestras esferitas. Y nos vamos a ayudar de una aguja. Y listo, son todos los materiales que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es marcar una línea con un cúter, si podemos abrirlas mejor. Para después cortar el vaso en dos piezas y que nos quede así. Van a ser las piezas de la tapita y de la base. Recorta muy bien el extremo hasta el borde. Que quede de esta forma. Y haz lo mismo con la base. Que nos quede justo así. Y ahora de extremo a extremo corta un triangulito de esta forma. Para poder encajar nuestra esferita. Enzarta el hilo en la aguja. Pero es bien importante que no lo amarres. De esta manera vamos a atravesar la tapa del vasito. Y vamos a jalar el lado más corto. Hacia el otro extremo. Y después lo regresamos por el mismo orificio. Jalamos el lado más cortito. Y después recortamos el sobrante. El largo del hilo para que cuelgue nuestra esfera. Puede ser de tu preferencia. Yo los elegí más o menos de este tamaño. Y tenemos lista nuestra tapa. Ahora en los domitos. Vamos a vaciar los dulces. Yo lo voy a llenar un poquito más. De esta manera. En el segundo domo. Vamos a pegar el nudo. De nuestro cordón. Y una vez que está de esta forma. Vamos a aplicar silicón aquí. Aquí y acá. Solamente en tres puntos. Para que nuestra esfera no se vea batida. Hacemos presión. Y colocamos silicón en la tapa. Para que quede bien fijada. De esta manera. Y ahora colocamos silicón. En los triangulitos que cortamos en la base. Y la forma de nuestra esfera. Nos ayuda a que encaje perfectamente. Haz un poco de presión. Para que pegue muy 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 bien. Y listo. Tenemos estas lindas esferas. Para decorar nuestro árbol de navidad. Si te gustó nuestra idea. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y seguirnos en todas nuestras redes. Muchísimas gracias por visitarnos. Ten un día maravilloso. ¡Suscríbete al canal! WhatsApp.